Mediante diligencia de allanamiento y registro, las autoridades lograron la captura en flagrancia del ciudadano Albeiro de Jesús Agudelo Patiño, de 41 años, a quien presuntamente se le halló un arma de fuego tipo revólver y 37 bolsas con cocaína en su interior. La captura de Agudelo Patiño se desarrolló en el barrio San Marco del Corregimiento La Loma, jurisdicción del Paso Cesar. Por lo anterior, las autoridades le dan a conocer sus derechos que le asisten como persona capturada por el supuesto delito de porte ilegal de armas, fabricación, tráfico, o porte de estupefaciente. Asimismo, el ciudadano es trasladado a las instalaciones policiales para realizar el procedimiento de judicialización. Calle 17, número 7A-69.